El Rupert Ole, hay que entrar por aquí tío Vale Método, método, espera Hay uno en el archivo chicos Estamos entrando mucho en ese tío Yo entraría ya ¿Sabes? Entramos ya Estoy Fuego al Jagger Osviate de ese, osviate de ese si quieres Hay que abrir esto Ahí no está la bomba, la bomba está en otro lado Osviate de ese agente, osviate de ese agente ¿Por qué me dijiste que era oficina? Osviate de esa gente tío Me habéis troleado cabrones Yo te ayudo aquí eh, voy a empezar eh Mira como tienen reportado Claro claro pero si no que ahí no es tío Si, si, si Hay dos dentro, te va a abrir la puerta Uno y Gure, uno y Gure En la puerta de Casel En la puerta de Casel Sale, sale ya, en la puerta de Casel está Buena El otro punto aquí, a mi izquierda Buena Buena Si tu le haces presión aquí a estos dos que están ¿Vas a colar? Si, me lo voy a jugar Si, me lo voy a jugar Si, me lo voy a jugar No, no queda un aliado Me lo voy a dar El desactivador El desactivador El desactivador El desactivador Se van Clutchar kick Ya que coño de vida eh Que sale, ah no no sale Lo he escuchado tío como si sale Hemos abierto Hemos abierto Coño No, a ese lo mate yo, lo mate yo He escuchando a alguien a arrastrarse eh Si Quedan 15 segundos Que viene Que viene No se cunte No se cunte Vale, voy a mirar cabina Si acaso este va a tirarse con ¿Dónde es este? Cabina nadie Al fondo del avión Voy Ya, voy con ustedes ya Hay otro aquí, hay otro aquí Muerto este Muerto este ¿Puedes revivirlo? Voy con ustedes eh Erasmow, sigue allí Vale, tengo que cruzar eh Está con una cámara así que seguramente está mirando la cámara del pasillo El bandit está metido en B Voy abajo con esta gente, tengo que abrir eh En B Si, pues yo creo que la... ¿Sigue mirando cámara? ¿Te puede romper esto aquí? No, no tengo... Sigue ahí la esquina Pero no está mirando cámara ¿La que tengo de frente? No, a la derecha Tocado el bandit, tocado el bandit eh A la derecha ¿Habéis abierto trampillas? Seguramente ya vi más arriba eh Sí, ya Debo abrir trampillas ya aquí Porque este tío se estaba vendiendo demasiado ahí Confiaba mucho en esta cámara Toqueo uno entre bombas Ah ¿Te lo puso? ¿Te lo puso? Vale, toma, toma, toma Yo lo quité, tenlo No, no, no me quedan No me quedan, no me quedan No me quedan, no me quedan No me quedan Tenemos un tío metido en B Derecha no hay nadie Izquierda tampoco Está... Avanzando por la izquierda ahora Valky ¿Quién es? Valky Valky, sí Está... Al lado de... De los bidones eso Está sola ahí Está Valky sola ahí ¿Cubres tú? Sí, sí ¿Pero dónde? En Cervos no veo a nadie Dejé uno y cubre de vuestra bomba señores Vale, vale Puede ser el barrio Tío, le di en la mocha, loco Segundo nivel 10 saludo de Argentina Divalá, le mando una abraza Vale A la derecha ahora ¿Dónde? En la otra bomba Buenas chavales Vale Tienes dos por lo menos en tele Mira ahí está A tu casa Vale, ¿Sabes si hay alguno en la oficina, Landa? No lo sé Voy a meter el drama No me pierdo ninguno de tus vídeos Me alegro mucho tío Me alegro mucho mucho Muerto uno en Gárgola Vale, aquí no veo a nadie, eh Voy a mirar, eh Hay uno en Fuente De Fuente De Fuente Hay uno en Fuente chavales, eh He tocado el de Fuente, eh Está pegado a la izquierda Tiene drone de Gárgola Tiene drone de Gárgola Tiene drone de Gárgola Están haciendo romper, pero... ¿Sigue ahí o qué? Sí, 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 sí Está disparando... ¿Se ha movido? ¿Se ha muerto? Vale, hay otro que me ha disparado desde la bomba, creo, eh Sí Sí Tienen un hueco en la bomba ¿Eso? ¿Tengo por la espalda, no? Eh, por el vacío, creo Hay un punto Ah, sí, el descuidado... Porque tienes una izquierda, ¿eh, no? Desde la bomba no te disparo Te disparo de taquilla ¿Vale? No, están bombas En la esquina mítica Uno en bomba ¿Tiene mi drone? Sí Sí, pero no enfoca a ningún lado Estoy aquí dentro yo, eh Te ha escuchado, eh El desactivador está asegurado Necesito que avancéis para que me ayudéis Están detentados, eh Te está avanzando el otro El otro, el otro Bonitimo El otro no está en A Debe estar en A El otro no está en A, eh El otro no está en A, eh Sí Sí Buenísima Un saludo, compañero Saludos de una de light, chicos El puto router este, cagate Cuidado arriba, cuidar Recargando ¿Dónde? Arriba está cañola De un solo Me interroba, me interroba Me interroba, me interroba, me interroba, eh Estamos los, hermano Muerta Me ha pillado, tío Me ha pillado, tío Gracias por el follow Injure a uno, eh ¿En serio? Ahí era así, ahí Espérate, te abro No lo puedo revivir No lo puedo No lo puedo Cuando están levantando seguro Yo bajaría Muerto uno, ese no era ¿O sí? Lo revivieron Alguien, alguien lo escuchó saltar por detrás, eh Sí ¿Puedo intentar plantar, Lendo? Pues está la... Está la mira ahí Solo es un arañazo Recargamos ahí ¿En serio, tío? El puto amo El puto amo Lo maté, ¿vale? Al que te dije ¿Quién sea? ¿Quién? Lo maté yo con la mierda maldita Sí, 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 sí Si, Rocky, vente tú El S ha ido para atrás El S ha ido para atrás ¿Eh, coño? Espera, no, vaya solo Espera, voy contigo Explique mi estrategia Pero como siempre Bueno Segundo luz del día de la suerte Para el partido Paro Buen directo Muchas gracias, compañero Puedes andar Si no hay nadie por estas dos salas, eh Anda, anda No hay nadie en estas salas, eh ¿No lo dices a mí? Sí, sí Como mucho, un tío para las palas te pueden ir Pero para aquí no hay nadie Vale, pero... No hay nadie Vale, vale, vale Está mirando justo aquí, eh Es que tío, joder Pues está... Tienes aquí uno, eh En la puerta tienes uno Si te rompes lo matas A la derecha de la puerta A la derecha de la puerta, justo Estaba, ya no sé dónde está Voy contigo, espera un segundo Voy para allá Voy a meter piña Que se abre ahí Dios, me mata Hola El humo es una puta basura Espérate, voy a meter otro drone Vale En lo que es la maqueta no hay nadie, ¿vale? Vale Vale Hay dos en museo Ahí hay un Ahí hay uno Me marqué Y el otro no lo sé Me rompieron el drone, ¿vale? Tira el suelo Tira el suelo, tira el suelo Vale Vale Muertos, ¿no? Vale Queda uno ahí, eh Bandi estaba adentro Tira el suelo, tira el suelo Tira el suelo, tira el suelo Vale, buena Tío, solo tira el suelo Solo tira el suelo, tío ¿No mato? ¿Por qué no mato? ¿Quita, quita? Es tuyo, eh Le pelota aquí con dos huevos, eh Vale Vale ¿Hablamos de Ace? De... Bueno ¿Pero lo dejamos? ¡Hablamos de Ace! ¡Sí señor! ¡Ace! 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 Tira, y la ala tienes ahí dentro del partito ese ¿En la puerta ala? ¿En la puerta ala? ¿En la puerta al pasillo ¿En la puerta del pasillo? ¿Que te abre? Buah, estoy nervioso Basta la... Basta la ventana doble, bifadera ¿Muarto Twitch? ¿Dónde? Aquí, eh Por detrás Por aquí ¡Tentro el termita, te entro! Buah Muarto termita ¿Has visto? Astro, el pasillo está Ahí está la Ace, eh La Marco Los dos en la cadera, por si mal. Los dos en la puerta, los dos en la puerta de arriba, te marco. Buenísima, loco. Buenísima. Me gustan mis cámaras, ¿eh? Ya, ¿qué? Qué buena el Edno. Buenísima, loco, buenísima. No he hecho la polla, pero mi cámaras, ha estado guay. Me he comido el termite entero, chaval. Lo he inventado, pero vamos.